Si te gusta sonreír, si te gusta modelar y tienes una rinda sonrisa, entonces estás listo para participar en la convocatoria Niño Fotogenia 2016. Diles a tus papás que te inscriban y manden tus fotos al correo electrónico ninofotogenia.com. Para más información ingresa a la página oficial de Facebook o en nuestra edición impresa y consulta las bases. Además podrás ganar fabulosos premios y lo mejor de todo serás premiado el Día del Niño este 30 de abril. ¡Apresúrate y manda tus fotos!